Hoy os quiero enseñar cómo se enciende un mechero, ¿vale? Esta rueda de aquí, o le da ahí, y ya se enciende. Porque después también le has dado a esto, a esto. Uy, se me está quemando aguante. Y después si le da a esta rueda, se hace más grande la llama o más pequeña. ¿Visto? Ya, consejo, no queméis cosas. Ya está. A cascada.